Algunos no pudieron estar aquí, por obvias razones, no cuestiones laborales, puesto que no dependemos de esto, lo hacemos con muchas ganas, con mucha pasión, y bueno, esto lo hacemos en ratos libres, no se cobra nada por entrar o por ser integrante del comité, pero tampoco no tenemos ningún sueldo. Sí, así es de que, una vez más, yo quiero agradecerle a todos los padres de familia, el esfuerzo que hace para que sus hijos puedan participar aquí, ahorita bien lo mencionaba Fausto Castaños, en la introducción, Roberto Cruz, un apasionado del béisbol, que el día de ayer estaba anunciado para acompañarnos, pero bueno, por causas de fuerza mayor, Rosy Lizarga, pues bueno, él autorizó que fuera la representante del gobernador, y nosotros muy encantado, Roberto, que nos acompañe aquí, muchas gracias. De igual manera, quiero agradecerle a Joan Javier, del hotel aquí, Hyatt, que es copatrocinador, no digo los precios para que no vayan a caer que es ese anuncio, pero nos han atendido muy bien aquí, y ojalá que en años posteriores la demás gente pueda tener el privilegio de que nos atiendan, así como nos están atendiendo a nosotros. Al señor Abraham Quintero, trae la representatividad de mi jefe, porque yo trabajo en el ayuntamiento, conseguí el permiso ahí, no sé si lo estoy haciendo bien, pero para que no me vayan a descontar ahí los días, nada más. Y bueno, Juan Manuel Ley, que es parte de este comité, como lo mencionaba ahorita, hay mucha gente que a lo mejor tiene deseos de cooperar con todo esto, pero sus cuestiones laborales no se lo permitan, no es porque no quieran, sino que no se dan a lo mejor el tiempo, ¿no? Y tienen que atender otras cosas, pero igual, Juan Manuel, agradecerte la intención, ¿no?, y de querer cooperar con todo esto. Es el segundo año consecutivo que ponen el camión, y que no cabemos todos, ¿no?, pero pues ahí no les cobran ningún cinco, ¿no?, y nada más caben cuarenta y cuatro, y por ahí viene alguien más colado en el pasillo, ¿verdad? Bueno, pues agradecerle a Roberto Soto de los Mochis, mi reconocimiento, igual Roberto, por todo lo que hemos hecho, porque echamos varias vueltas, varios corajes, ahí tratar obviamente de que todo salga muy bien.